Ahora cambiamos de tema, pero seguimos hablando de cultura porque este programa de jueves es muy cultural y nos vamos directamente a Alvirla con Flor Bringaflor. Buen día. Ayer hablábamos también de la creatividad de los tucumanos, de artesanías, de arte, de videojuegos, música. Bueno, hoy tenemos lo mismo, pero estamos en el Centro Cultural Alvirla para contarles que se viene la feria de juguetes del Virla. Estamos con Renzo Estrada. Contame, Renzo, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos mostrando una de las vidrieras y en qué etapa estamos de la feria del Virla. Perfecto, Flor, te cuento. Bueno, mira, la feria, la etapa de la muestra arrancó este lunes. Entonces, ahora estamos viendo, es muy surtida, la verdad que tenemos accesorios, tenemos, como ves acá, tenemos bikini, tenemos el fuerte nuestro que es los juguetes de niños didácticos para todas las edades. También vamos a encontrar todo lo que es decoración navideña, hay un montón. Tenemos algo de indumentaria, después tenemos la gente de retrocoleccionismo, todo lo que son juguetes antiguos van a poder encontrarlo acá en el Virla. Hay un equipo grande de aeromodelistas, de un club de aeromodelismo, donde van a estar enseñando maquetas y cómo armar microdrones. Ellos vienen participando en esta feria y tienen una relación estrecha con el Virla desde hace años. Sí, ya hace más de cinco años quizás estamos haciendo este tipo de proyectos para visibilizar. Todos quiero aclarar que son proyectos y emprendedores tucumanos, así que no es poca cosa para destacar. Recién me contabas que acá atrás nuestro, no sé si pueden ver, hay unos juguetes de madera didácticos, está bien ahí si querés nos ponemos acá, que son de Tafí del Valle, contame este proyecto. Sí, Urpillerita es un proyecto de Tafí del Valle, es un matrimonio que ya viene haciendo juguetes totalmente artesanales y de madera hace más de quizás 10 años ya, la verdad que tienen juguetes didácticos para todas las edades y sobre todo el material no es fácil de conseguir juguetes de madera hoy en día en el mercado. Por lo general lo industrial es todo plástico, así que estos tipos de juguetes didácticos para pintar y para intervenir son bastante interesantes y los vas a encontrar en la feria de regalo del Virla. Bueno, contame más proyectos, he visto muñecas, he visto, no sé, desde joyería... Para la gente que se va a la costa tenemos todo lo que son las bag, las bolsas de playa, tenemos lonas de playa, almohadones, tenemos bikinis para la gente que quiere estrenar, así que para la gente del verano está cubierto y de ahí toda la gente que quiera buscar juguetes para niños, que es nuestro fuerte, van a encontrar todo tipo de juguetes, también va a haber cerámica, la gente que ya quiere agendas 2022, ya tenemos agendas 2022, así que bueno, hay de todo. ¿Qué otros proyectos recordás, así como mencionábamos recién, de estos de Tafí del Valle, quiénes más van a estar? Porque aclaremos, Renzo, o aclara vos, cómo viene la feria, hasta cuándo es la exposición y cuándo va a estar abierta, o sea, cuándo la gente puede venir. El tiempo es así, esta semana es la semana de exposición, donde la gente puede venir, reservar, señar o simplemente ver las propuestas, y la semana que viene, 20, 21 y 22, va a estar todo el Birla abierto en horario comercial, de 10 a 13, perdón, de 9 a 13, y de 17 a 21 va a estar funcionando la feria, y bueno, va a estar plagado el Birla de stand, emprendedores, va a haber coros, va a haber caricatura en vivo, también vamos a tener un grupo de randeras del cercado, que va a venir a vender toda su producción de randa, muy completa. ¿Cómo va a ser el ingreso al Birla? ¿Van a pedir el pase sanitario? Estamos muy estrictos por la situación de público conocimiento, pidiendo pase sanitario a todas las personas para ingresar, así que bueno, no está de más aclararlo, y un pequeño detalle para aclarar de la feria, esta edición vamos a tener una galería de artes con el proyecto Meteoro, a cargo del Rolo Juárez, que bueno, vamos a tener una galería con pinturas y esculturas en la Sala Bandeja, que es como la novedad de este año. O sea que también pueden pasear, tomarse su tiempo para elegir. Vamos a tener habilitado el bar para la gente que quiera degustar un café o pasear y recorrer la feria con algo más de gastronomía, podríamos decir. Bueno, a ver, recomiéndame algo para que me lleve el próximo lunes que empieza la feria del Virlas, recomiéndame algo. Chicos, atrás tuyo tenés unos juguetes hermosos, totalmente para chicos y chicas, y después adelante unas muñecas de trapo hermosas, hermosas, esas muñecas 100% artesanales, que bueno, tranquilamente puede ser un objeto o un juguete. Bien, ¿y vos con qué te quedás, qué te copaste? Particularmente a mí me gusta como nombre esas muñecas y como me gustan los juguetes de madera, como carpintero que soy, siempre elijo la madera y elijo ese tipo de juguetes totalmente artesanales, sanos, didácticos y súper creativos. ¿En qué quedó tu carrera de carpintero? Mira que me acuerdo todavía que te hice notas al respecto. La carrera de carpintero ahora lo tomo como algo personal, también hago pequeños trabajos, más bien familiero, pero estoy proyectando cuestiones familiares en lo que es carpintería. Como para cerrar, Renzo, contá que esto no viene de ahora, esta feria se viene haciendo hace un montón, el Birla tiene también una relación estrecha, como decía, desde hace años con los productores locales. Sí, tenemos un compromiso grande con los productores locales, los emprendedores, y siempre estamos agregando personas nuevas que se suman, y bueno, es un espacio para todos, tratamos de acobijar a cualquiera de los que vienen, y la verdad que la producción tucumana hay que destacarla, porque realmente hay un nivel, hay una calidad que hay que visibilizar. Claro, mira la cantidad de productores que tenemos, Renzo, que de manera casi simultánea en el mercado cultural que ayer anunciábamos, y esta semana y la semana que viene en el Birla. Hay una cantidad de productores y microemprendedores que quedan cortas las ferias, debería haber más ferias en Tucumán porque hay muchísima producción local para que tengan sus espacios. Bueno, invitemos para el lunes. Los invito a todos para el lunes, Centro Cultural Birla, para los que no conocen, 25 de mayo, 265, horario comercial, de 9 a 13 y de 17 a 21, todos invitados. Bueno, muchísimas gracias, Renzo, miren qué lindo, Cami, lo que les mostramos hoy, lo que mostramos ayer, como decíamos, en Tucumán hay una amplia producción de diseño de todo tipo, tanto artístico, artesanal, miren qué hermoso, pueden elegir sus juguetes para Navidad o para algún regalo que quieran hacer, van a quedar espectacular con algún diseño de un tucumano, de la producción tucumana. Volvemos con vos, Cami. Así es, Flor, muchísimas gracias. Un regalo original para estas fiestas y cerquita acá, cerquita del diario. Gracias, Flor.